Amigos de la mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Lartenes de Zúquenel, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo Amigos de la América de Gali, se suscribieron ya muchachos, activaron la campanita, háganlo Tendrán la mejor información, comentarios, análisis, entrevistas, transmisiones y los mejores premios Porque aquí en la mechita, si los premiamos, aquí si nos importan, ustedes simplemente están suscritos Siguen las redes de TQ, de la tienda Pasión Americana, de María Antonia Scandi y las de la mechita Y pueden participar en los en vivos con sorteo, entran, contestan una pregunta y listo Ganan, así de sencillo, nos pueden ayudar en este video con un me gusta, manita arriba De una vez, lluvia de likes, lluvia de likes, compartiendo el video, compartiendo el canal Bueno muchachos, buenas noticias y por otro lado como que, no tanto, no sé Ustedes ya me dirán, América por algo se destacó este semestre, afortunadamente Y fue por contratar bien, cierto, hay que darle al César lo que es el del César Y yo se los venía diciendo, yo se los dije Que con la comisión técnica el tema estaba bien Bien, ¿por qué? Porque estaban haciendo un trabajo juicioso Mirando por aquí, mirando por allá, buscando en todas partes Y si nos vamos a ver esta foto Facundo bien, Barrios bien, Brian Córdoba bien, Franco Leis bien Sarmiento bien y Darwin Quintero que es la mejor contratación del fútbol colombiano Los que siguen mis redes vieron que yo desde un principio apoyé el tema Tenía mis dudas con Brian Córdoba, pero dije démole la espera porque Guimaraes lo pidió Cierto, y América obviamente Por eso ha tenido un tan buen rendimiento Un buen rendimiento, perdón O tan buen rendimiento Porque ya Guimaraes traía una base importante Cierto Y esa base importante Pues obviamente se fue solidificando con la llegada de estos importantes jugadores Facundo el 9 que necesitábamos Que vino a marcar goles Cristian Barrios y Sarmiento dos extremos Que la verdad cuando juegan Muestran la calidad que tienen Que no es poca Ya jugadores muy veloces Ustedes recuerdan que yo les comenté que Don Tulio en algún momento me dijo Jairo, vamos a conseguir dos extremos Que van a poner, mejor dicho Esas bandas Las van a ser suyas Y así fue Vemos a un Brian Córdoba que se solidificó en la defensa Se ha ganado el puesto Un Franco Leis que es el capo De la mitad del campo Jugando muy bien con Portilla Don Tulio también me lo dijo Vamos a conseguirle un muy buen compañero a Portilla Y ahí está Y un Carlos Darwin Que con su magia nos está haciendo ganar puntos Y nos hace disfrutar y creer en la América Nuevamente Y todas estas cosas Han sido Y hay que reconocerlas Una muy buena gestión de América Y Don Tulio ha hablado De que ahora tiene una consigna ¿Ya? Y es asegurar A dos jugadores Del actual plantel La mayoría de los que están ya en América Tienen asegurado su futuro con América Pero hacen falta Dos De esos que llegaron Y son Facundo Suárez Y Franco Leis Don Tulio quiere Sí o sí Que Facundo Y Franco Leis Se queden por mucho tiempo En América En el caso de Facundo Yo ayer les contaba La próxima semana Llega su representante Don Tulio habló hoy Del tema en zona libre de humo Damos el crédito Él no amplió mucho la cosa No dijo que es que ya esté cerrado Nada fue muy medido En sus palabras Sobre este tema Y al final Si dijo A él lo necesitamos Sí o sí Y lo mismo pasa Con Franco Leis Entonces Una ahí queda tranquilo Porque América Va por estos dos jugadores Extraoficialmente En lo de Facundo Yo les contaba ayer Que Borges Puerto La Dino decía Que eso ya está arreglado Pero Don Tulio No quiso confirmarlo Ahora bien En medio de tanta dicha Y todo eso Hay un puesto Que nosotros O yo Personalmente Si esperaba Que se reforzara Para el segundo semestre Que llegara Un refuerzo Y más ¿Por qué? Porque muchachos Nosotros nos acostumbramos En los últimos años A que ese puesto Estuviera Muy Pero muy Bien cubierto Y que no se volviera Una preocupación Ya Y sé que muchos Están conmigo Y es el puesto De arquero Que actual Y que en el actual En el actual momento Ocupan Novoa como titular David Quintero Y Juan Múnera Como suplentes Ya Entonces Se ha sabido Que Según Don Tulio Que en este momento Y para el segundo semestre No Se está Buscando Arquero Ay 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 Yo no estoy diciendo Que es que Novoa Sea malo Que es que Novoa No sirva Que patatín Que patatán No Yo lo que estoy diciendo Es que Novoa Necesita ahí alguien Que Le talle Pero Don Tulio Ha dicho No estamos buscando Arquero Para el segundo Semestre Porque Arquero Estamos bien Aspiramos A estar en Copa Libertadores Si entramos a Copa Para el 2024 Miraremos Buscaremos en diciembre Pero Para el segundo semestre Lo que nos ha dicho El cuerpo técnico Es que no necesitamos Arquero O sea Esto quiere decir Palabras más Palabras menos Que Guima Apoya A Novoa Yo les digo A mi Novoa No me parece un mal arquero Pero A veces Si Lo deja uno pensando Y ustedes lo saben Lo hemos hablado Igual Quiero leerlos Están de acuerdo Con que no se busca Arquero Para el segundo semestre Quieren que se queden Franco Leis Y Facundo Suárez Bueno muchachos Si les ha gustado este video Regalenos un like Compártanlo en sus redes sociales Sigan las nuestras El grupo y la página De Facebook De La Mechita Pasión de un Pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Larte No olviden No olviden Todo lo que quieran En estampados Camisetas Multimarca Hay cosas de la América Lo consiguen en TQCO En Instagram Los pueden seguir Y pueden llamar ya Al 304-245-0776 También recuerden Que lo mejor de la América En ropa En muñecos Accesorios Y del Fútbol Internacional Y Mundial Lo encuentran en la tienda Pasión Americana El 311-823-3376 Ahí los va a atender Sandrita Comentarista de este canal Si le dicen a ella Que lo vieron acá Les dará Grandes descuentos Y además Tienen el respaldo De que Sandrita Su propia dueña Los atiende No siendo más muchachos Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta Prata Prata